Vamos entonces con otro capítulo de War Stories, historias de guerra, ¿ok? Experiencias que me tocaron vivir en el mundo de las ventas. En el año 2013, 2013, como pasa el tiempo, hace 7 años. Sí, más o menos por esta época de aquel año, ¿ok? Soy contratado por la Lexus, bueno, es la Lexus, la Lexus, no voy a decir de qué ciudad ni qué dealership, no importa, no importa. Pero quizás el más grande de todos, no tanto el más grande, el segundo más grande de todos. Y se me destaca a la ciudad de Broward County, ¿ok? Que es el condado de Broward, que está por encima de, está más al norte del condado de Miami-Dade. Curiosamente me contrata un señor americano, más o menos de mi edad, más o menos de mi edad. Sí, de mi edad, americano, yankee, yankee americano, gringo, gringo, casado con colombiana. Una mujer muy guapa, guapísima, guapísima, guapísima. El tipo, curiosamente, también parecía un modelo, ojo, este señor, no puedo mencionar su nombre, por supuesto. Parecía, tenía la pinta de un modelo de, vamos, de telenovela, de telenovela, no, 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 de Hollywood, telenovela, de esos que vemos en las telenovelas, ¿ok? Americano, americano, americano. Este, muy, muy hábil, había sido un tremendo vendedor, había sido un tremendo vendedor. Después yo lo vería en videos, ¿ok? Tremendo, enorme vendedor que había sido finalmente promovido para manager. Entonces, este, él es el que me contrata. Nos da un training de tres semanas, nunca me voy a olvidar, fue un training muy largo, muy, muy largo, de tres semanas. Donde había que conocer, este, las características de todos los automóviles. También había un training en ventas, por supuesto, que duró más o menos una semana, dos semanas para conocer cada vehículo. Este, la Lexus es un, es un, es una máquina muy especial, tiene una conducción muy, 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 este, muy dócil, me encanta, me encanta. Yo no soy este, seguidor de los automóviles japoneses, pero hay que aceptar que el Lexus es un tremendo, es un tremendo automóvil, ¿ok? Al pampas y al vino vino. Si me lo regalan, lo acepto, por supuesto. Ok, eh, terminado el training, salimos a la cancha, yo empecé, me disparé. Me disparé rápido, me disparé muy rápido. Y, eh, a los dos o tres días, más o menos, eh, vamos a ponerle un nombre, no quiero mencionar su nombre. Eh, Harry, vamos a ponerle Harry. Mi manager, Harry, me dice, este, eh, Miguel, me voy de vacaciones, me voy de vacaciones, tengo un crucero pagado, por dos semanas, este, eh, regreso en dos semanas, ya, ya está anunciado a la compañía. Así que, eh, se tomó las vacaciones, empecé yo a conocer a los otros managers, este, un pakistaní, eh, y me encontré con un par de mafias, una mafia árabe y una mafia rusa, una cosa muy curiosa. Entonces, en mi vida he vivido algo, algo similar, una cosa loquísima, loquísima. Trabajar en medio de dos mafias, una cosa que, una locura, una locura que solamente lo puedes vivir en Estados Unidos, en realidad. No sé si en España, de repente, Inglaterra, por ahí, Francia. Un par de mafias espantosas, ¿ok? Había que lidiar con las dos mafias para, para poder salir adelante. Eh, el tema es que pasan las dos semanas, regresa este manager, Harry, este, eh, y me dice, Miguel, yo ya sabía, estando en el crucero, que al llegar ibas a ser lejos el mejor vendedor. La, la rompí, la rompí, la rompí. Yo, ese primer mes, vendí, nunca me voy a olvidar, mi primer mes en la compañía, después del training, vendí 16 automóviles. Una locura, la gente desesperada, los vendedores antiguos desesperados. ¿Cómo este flaco puede vender tanto? No puede ser. Es un animal, es un animal, y ya empezaban los problemas con los otros vendedores. Obviamente, sobre todo, con los vendedores, un vendedor ruso y un vendedor, este, árabe de Irak. Con el que después yo tendría una pelea muy fuerte, ¿ok? Ah, física me refiero. Un ex oficial del ejército iraquí. Ok, correcto, este, que tampoco puedo mencionar su nombre, obviamente, ¿no? Eh, y aquí comienza la historia. Recién empecé a conocer a Harry, a mi manager, lo empecé a conocer recién porque, claro, los tres semanas del training, no lo había podido conocer mucho porque solamente nos daba el training. No estábamos en la cancha, no estábamos en el floor, en el piso vendiendo, cosas por el estilo. No teníamos tanto contacto con el manager, este, en términos de venta, si se quiere, ¿no? Solamente de instructor a trainee, ¿no? Que era mi caso, mi rol en ese momento. Pero cuando regresa de vacaciones, nos empezamos a conocer un poquito más porque yo ya estaba en el piso y ya tenía acceso a él como manager. Y aquí comienza la historia. En inglés se dice, long, long and behold. Lo empiezo a ver, me empiezo a dar cuenta que tenía unos hábitos un poquito raros, ¿ok? Yo decía, esto no puede estar pasando. Cada vez que me acercaba con un pencil, un pencil quiere decir la descripción que le has dado numérica al cliente. Él me corregía el pencil y yo notaba que tenía las manos llenas de grasa, llenas de grasa. Y yo decía, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué cada vez que me acerco a Harry, al manager Harry, siempre hay un olor a comida en derredor, en derredor de él? Siempre tiene las manos llenas de grasa y siempre se siente incómodo cuando tú te acercas a él. Yo decía, acá está pasando algo raro. No, no, no. Esto no, no, esto no es normal. No es normal. Con el paso de los días, me empecé a dar cuenta que él siempre tenía un plato de comida. Podía hacer comida, podía hacer unos snacks, va, no sé, de todo. Cosas que se venden en Miami, en el sur de la Florida. Chicharrones, chuca fritas, papitas. Va, no sé, cosas que se venden acá. Lo mismo que se vende en tu país, pero lo que se vende acá, ¿ok? Y siempre estaba comiendo y siempre tenía una servilletita que se estaba limpiando las comisuras de los labios y cosas por el estilo. Y yo decía, va, no sé, esto está un poquito raro, loco. Esto está raro. Esto es muy raro, ¿ok? Aparte, el problema era la incomodidad de él cuando tenía que hablar contigo. Porque, claro, una vez que te acercabas, lo estabas interrumpiendo. Lo voy a volver a repetir para que quede claro. Cada vez que te acercabas a apelar a tu manager para cerrar una venta, lo estabas interrumpiendo. ¿Por qué? Porque este señor estaba comiendo. Estaba comiendo. Entonces, ya pasamos más o menos un mes, las tres semanas, cuatro semanas, un mes. Yo empiezo a decir, vamos, es un poquito difícil acercarse al manager Harry. Porque cada vez que me acerco, él está comiendo. Y él se siente incomodo porque se siente invadido. Siente que están pisando su territorio. Y entonces es difícil empezar a ajustar los números. Y hacer una última propuesta de cierre de venta y cosas por el estilo. Y empecé a notar que la gente, los otros vendedores, se sentían tan incómodos como yo. Entonces, yo no era el único. Y ya los comentarios empezaban a circular. A propósito del manager Harry. El tema es que yo vendía mucho más que los otros vendedores. De modo que yo tenía más acceso a él. Cuanto más vendas, más acceso tienes al manager. Y entonces empezaron a pasar los días. Ya estamos más o menos por la quinta semana. No sé, dos meses por ahí. Ya había pasado un buen tiempo. Y ya más o menos yo conocía sus costumbres. Cuando este señor llegaba al trabajo. O siempre, obviamente, llegaba con una lonchera. ¿Ok? Ya llegaba con una vianda listo para comer. Y tú a veces lo veías cargando un pollo entero. Entero, 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 entero. Entonces, un día yo me acerco a él. Me acerco a él para un pencil. Para cerrar los números de un pencil. Que no es otra cosa que la propuesta final de venta para el cliente. Los números finales. En términos de down payment, cuotas y cosas por el estilo. Y lo veo bajo los ojos. Y tenía un pollo entero. Se estaba devorando un pollo entero. Entero, entero, entero. Y tenía todas las manos de grasa. Y toda la boca llena de grasa. Y me miraba como diciendo. Puta madre, no te das cuenta que estoy comiendo. Y yo me decía a mí mismo. Tarado de mierda. Estamos vendiendo automóviles. ¿Por qué no esperas tu break? Y te metes toda esa mierda al estómago. O llegas a tu casa, loco. Y te comes la refrigeradora entera, macho. ¿Qué mierda haces comiendo acá? Cerdo asqueroso. Aparte, el tipo ni siquiera, ni siquiera engordaba. Vamos, tampoco era delgado. Más o menos medium size. Y vestía unos trajes de la puta madre. Estamos hablando de trajes mínimos. Cada traje que vestía era 1.800, 2.000, 2.500 dólares. Mínimo, mínimo, mínimo. Zapatos de 550, 600 dólares. Y siempre comiendo. Y siempre lleno de grasa. Y siempre lo estabas interrumpiendo. Ya se hacía un poquito difícil lidiar con él. A veces yo lo necesitaba para que me hiciera un cierre final. De repente yo necesitaba un poquito de ayuda. Y iba y le decía, casi digo su nombre. Harry, te necesito ahora. Te necesito ahora. Por favor, ven a hacer este cierre final. Y el tipo tenía que ir al baño. Se tenía que lavar las manos. Se tenía que lavar la cara. Para poder hacer el cierre porque estaba comiendo. Ahora, ni hablar. Cada vez que ibas al baño a megar, el tipo estaba cagando. Entonces, no es broma. No es broma. No es broma. No es broma. El tipo tenía un problema. Un problema muy serio. No podía dejar de comer. ¿Ok? Y comía a horas y momentos inoportunos. Un día, un día, un buen día, yo tuve la suerte y la oportunidad de acercarme al disc para hacer un cierre de negociación. Y teníamos al General Sales Manager al costado. No, ese era el General Sales Manager. No el General Sales Manager. El Sales Manager. Un señor americano también. También de Nueva York, de por ahí, de New Jersey. Y lo mira hacia la izquierda y dice, ¿Qué mierda haces comiendo? No te da asco comer. Su jefe le dice, no te da asco comer todo el puto día. Es un asco. Es un asco lo que estás haciendo. Mira la pinta que tienes. Mira los trajes que vistes. Los zapatos que vistes. Y estás hecho mierda. Me das asco. Le dice, me das asco. Míralo a Miguel. Está esperando el pénsil y no lo puedes atender porque estás comiendo. Te estás metiendo toda esa mierda al estómago. Y yo me acuerdo que yo no sabía. Yo no quería tirar. Viste, como que hacerle un nop diciéndole, tienes toda la razón, loco. Porque este era mi manager, el que me había contratado. Yo no podía hacer una cosa así. Yo me quedé ahí. Me tiré para atrás calladito. No dije una sola palabra. Se levantó, se fue a lavar, guardó la comida en una bolsita, regresó, ya limpiecito. Era muy rápido para limpiarse, ojo, eh. Era muy rápido porque ya sabía que tenía ese problema, obviamente. Y comenzamos a hacer el pénsil. Se cerró la negociación. Pasó un tiempo. Yo estuve un tiempo en la Lexus. Una muy linda experiencia. Al final tuve un problema con este iraquí. Por celos, por celos, por supuesto. Me acusaba de haber tomado parte de su territorio. Ahí el territorio era para todos. Pero esta gente es muy territorial. Tienen ya problemas. Tienen en el Middle East. Tienen serios problemas. Territoriales, casualmente. Territoriales. Y esa es la historia de este manager, Harry. Él había ganado. Él había ganado un concurso de ventas. A nivel de Estados Unidos. No sé si había ganado. Había quedado segundo. No me acuerdo. Pero por lo menos lo había ganado en la Florida. Era un tipo muy hábil. Pero con un problema muy serio. Muy serio. Una cosa espantosa. Una cosa espantosa. Aparte, un tipo que parecía un galán. Un galán de telenovela. Una cosa que tú veías. Este es un galán de telenovela, loco. Este es un galán de telenovela. Y esa es la historia, loco. La quería compartir con ustedes porque me he cagado de la risa. Me sigo cagando de la risa cada vez que me acuerdo de este flaco maestro. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Un poquito de War Stories. Echa regreso con otro video. Adiós, chocho.